Hey que rollo plebes sean bienvenidos a este nuevo video Así empezamos este videito mi gente Nos encontramos ahorita aquí en la central de Culiacán Porque como pudieron ver en el video anterior Ahí les avisé que nos viajamos a Mazatlán, Sinaloa Y pues ha llegado el momento mi gente Aquí conmigo se encuentra el niño Aquí anda dando la vuelta el viejo para que mepa Para que haga del 2, para que viaje a gusto el güey Ahorita nos pegamos una espantada, una estresada Porque ocupamos la cartilla pues Y la cartilla no la tenemos en la casa La cartilla se fue en el carro de mi suegra Está en Pueblos Unidos Pero si se puede con fotito pues Ya mi suegra nos mandó la foto Ahorita allá está la Perla, está la Valeria, está el Misael Que son los que nos acompañan en este viaje Y pues ahorita vamos a investigar bien sobre el niño Cómo se va a ir y todo el rollo Y ahorita les muestro también Pues a los plebes, a los que nos van a acompañar Y pues nada mi gente, quédense en este video Que se va a poder muy bueno este viajecito ¡Vámonos! Vean nomás, vean nomás Aquí se encuentra ya la plebada Andan checando ya lo de los camiones y lo del niño No, sí, se tiene que ir sedado Ah, perdón Eh plebes, aquí anda mi primo Misael ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Muy bien Aquí traemos el pastel, raza Este pastel es lo más importante de ahorita Así que al rato, bueno, en el otro video que sigue Lo vamos a abrir Así que vamos a ver qué rollo aquí ahorita Aquí llevamos las maletas El niño Por acá traemos la jaula de él Acá adentro le echamos un pañalito Y le eché el plato de su comida Y donde toma agua Se quiere meter Ey, ¿qué le quiere un güey ahí? No, no, no Creo que no lo va a llevar sedado ¿Cómo sedado? ¿Sedado que lo inyectan más? Tiene que dar una pastillita Y lo tiene que ir abajo en el veterinario Ah Pero no, siempre lo dijeron No sé que no ¿Por qué? No sé No sé qué hijo preguntar Oye, ¿y si te sedamos a ti? No, ¿y por qué vas a darme? Bueno, no, no pa Que no me dé aquí el güey ahí adentro Vamos a dar la vuelta padrino para acá Bueno, raza Ahorita nos vemos Pues ya quedó todo listo Ya compramos los boletos El niño pues se va a ir abajo El viejo Aquí nos dijeron Que está todo bien Mientras traiga la caja Todo bien Pero A la perla le dijeron Que Estaría mejor que el perro Se fuera sedado O sea, que lo duerman pues Pero Nosotros no sabíamos Y pues cómo lo vamos a A dormir ahorita Necesitamos ir a un veterinario Para que nos dé una pastilla Para que lo duerman Nos dijo también Que a lo mejor de allá para acá De Mazatlán para acá Si nos lo van a pedir Que lo cedemos Que se venga dormido Pero bueno Ya allá en Mazatlán Vemos Vamos a visitar a un veterinario allá A ver qué nos dice Pero de aquí para allá Ya se armó Ahorita pues va a salir el camión Como a las doce y media Estamos esperando Solamente la hora La perla Y Misael Y la Valeria Andan al ocho Yo me quedé cuidando aquí El maletero Así que mi gente Ahorita que nos vemos Subir al camión Les sigo grabando Vámonos Ok raza Aquí estamos ya Subiendo las maletas De camión El niño aquí anda Desesperado A la verni Acá está la jaula Ahorita la vamos a acomodar Vamos a ver Si tiene Refrigeración Ahí abajo Para que el niño Pues tiene que llevar Me dijeron que tiene que llevar Dios guarde a la verga Le pasa algo Y no me loco Bueno Vamos a pasar la jaula A mi compa Para que Para que la acomode Ok amigos Pues miren Ya cerramos aquí El niño Ay que garra marre Le va Ahí le metimos unos huesitos Y le pusimos comidita Agua no le pusimos Porque la tira Pues y va a ser un Va a llegar todo mojado Pero bueno mi gente Esperemos Y llegue muy bien Allá al niño Ay la verdad Que me preocupa Reina A mi también Me preocupa mucho Ni modo Ay que todo chico No te compas Me voy a ir aquí En la cabrita A la vez Bueno aquí vamos a estar Mientras al parecer No 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 sé No está desesperado Mira Pues no se va No puedo saberlo Bueno Ahorita les sigo grabando Ya que nos llevamos al camión Porque Ay no Qué lástima La neta Pero Todo está bien Todo está bien Vamos Ahora sí Cerradito Se va el niño Ahora sí Mi gente Adiós niño Nos vemos al rato Padrino Ojalá le vaya bien Al gallo Ahora sí Ahora sí Yo voy para arriba Está cerradito A ver aquí La gente Dónde está sentada Aquí está Nada Comiendo ¿Verdad? 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 Pues ya le cerramos Allá al niño Reina Pero no hay problema Ya me dijo El veterinario ¿No hay problema? Ajá Ay pues ojalá No te contestó Ya me contestó ¿Tú qué piensas Que va a pasar? Que va a dormir ¿Por qué no te ibas Con el perro abajo? No me lo... Elisa Va a ir Humberto abajo Con el perro Ok a ver ¿Cuál es mi asiento? Allá en frente Con el chofer No me lo cae Iba a querer que maneje Ahora Están a gusto Los asientos estos Tenemos buen espacio Aquí se cabe El rojba Que vaya Que vaya Que vaya Ahí va el pastelito Ahí en ese pastel Está el género Del bebé A la verni Ahora sí Esperemos que todo salga bien Y ahorita nos vemos más Al ratito Ánimo A la verni Aquí me encuentro En el baño Que es nomás El baño De aquí El autobús Haber acondicionado Su taza de baño Por acá Este es para que se vaya La peste Para que se vaya La peste Papelito Y aquí un corto Un espejito Y Su lava de mano Su lavado Vamos a hacer pis A ver que tal Raza Vamos llegando Aquí a Mazatlán Ya muero Por bajarme Del autobús Para ver al niño A ver como llegó El chamaco A ver A ver Donde está Pachito 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 Está muy Pachito Bonitito También chiquitito Mi pa A ver Tiene bien A ver Vamos a sacar A ver Pero ocupas Algo No sé A mí no me dieron nada A mí no me dieron nada Me dieron cuatro A mí no me dieron cuatro A mí no me dieron cuatro A mí no me dieron cuatro Ok raza Ahorita ya no le grabé Porque Había detalles Para las maletas Pero miren Hey Viene bien ¿Verdad? Viene bien Qué preocupado Porque ¿Cómo viene? Ay se quiere salir A ver A ver A ver A ver A ver Ven 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 Ahí está Mira Libre El viejo Bueno Gente Pues vamos a A pedir el Didi Para irnos Para el depa Donde Nos vamos a quedar Y pues ahorita La seguimos grabando Todo bien Ánimo Ya llegamos aquí Al departamento Nos vamos a quedar La verdad Es un departamento Chiquito Solamente Para tres noches Aquí mero Está la entrada Obviamente Aquí llegamos Abrimos Te encuentras con el niño Ey Vente para acá Vente para acá abajo Se quiere ir debajo el niño Aquí entras Aquí prácticamente Pues es la salita La salita Aquí está Un colchoncito Una salita chiquita Y esa también Por aquí pues Un airecito Refrigerador Ey El pastel El pastel No vendrá esparpajado No Deja checarlo A ver Checa Checalo tú Porque nosotros No debemos de ver La Verdi Lo que pasa Prio Es como le dije Hace rato En ese pastel Viene Pues la mera verdad De que se Es nuestro bebé Míralo bien No viene nada Partidito Nada Ni la verdad Ay no quiero ver No quiero ver La Verdi Cruz Cruz Se ve bien Podemos grabar el pastel Podemos grabar el pastel No 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 Pero si no se ve nada No Está bonito A ver Ven amigos Aquí está el pastelito Allá adentro Que vean así A ver Mordida No tienes ganas De pegar una estapadilla Ahí No estamos a punto Nada Si no se le Eso es el pastel Raza Que ese video Pudiamente va a ser La revelación El día de mañana Se va a grabar Y por acá Y por acá Pues tenemos Solamente Una cama Es una cama Con su televisión Y mini split Y por acá Mi gente Pues el bañito Bueno el bañote Porque está bien grande El baño Miren Está bien bien grande Lava manos Espejito La neta Y aquí está Para bañarse Y la taza de baño Y es todo Amigos Lo que hay por acá Por el depa Ahorita lo que vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Vamos a ir para el malecón A ver la vuelta o qué? Más al ratito Ahorita Ahorita van a la raza A vecinos Mandadillo Y ya vamos Ya ven Ya está Todo el rato Nos vemos raza Ya andamos aquí En el malecón Y ven nomás Ya vamos a empezar A echarle a la ver Necesito nomás Tomar unas cervezas Vamos a ir bien Pero vale no Tú te vas a pistear machín Nomás la perla no va a pistear Porque la perla no puede tomar Oigan Vamos a ver la reacción del niño Al conocer la playa Al conocer la arena O quién sabe Si ya la conozca Porque nos lo dieron grande al niño Y como les digo Vamos a ver la reacción de él Vamos a ver qué tal Vamos a ver Qué tal le cae La arenita Y la playa El viejo Yo creo que mañana Como para esta hora reina Reina Yo creo que mañana Como para esta hora Vamos a estar Si Dios quiere Ya revelando El sexo de nuestro bebé Este video Va a estar muy bueno Bueno Ahora sí Vamos a disfrutar Y vamos a ver La reacción del niño Con la playa Continua más Venga Venga Vamos a ver Qué tal El niño Agua 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 vende a mi compa La Verde niño, vende para donde vamos a estar? chingarra vende, vende para acá vean esto, vean esto miren los morridos jale, jale viejo vende vende hey, Misael agarra la tambora mira el plebio mira, mira y ahora si plebios a disfrutar el atardecer que la verdad esta muy bonito aquí este atardecer una chulada si o no Mitzi el día de hoy que rollo nos vamos a emborrachar o no? te voy a grabar todo borracho yo tambien te grabo vamos a ver si es cierto vamos a ver quien de los dos se emborracha mas esta noche vamos a ver si es cierto este es nuestro primer bote no? este es nuestro primer botecito apenas vamos empezando porque porque? ay, estoy grabando yo como pendejo jajajajajaja hey plebios este... que les iba a decir? el que se emborrache primero que? el que se emborrache primero que? no se... lo rapamo no va a la ver... tiene miedo porque este huevo va a se emborracha pero bueno raza se escuche tambien tanto viento porque no traigo micrófono Aquí andamos disfrutando Y saludcita A ver que se pega por favor ahorita Plebes, pues ya no suscribes Mira, ya no puedo hablar Ya anda pedo, al rato yo voy a andar bloqueando Al rato tú vas a grabar, amor A ver, aquí está mi sayo Aquí está mi sayo ¿Cuánto llevas? Ya llevamos varias, mamá Nosotros andamos bien locas Ay, perdón Hey, plebes Ya, ya, tomamos varias cervezas Aquí vamos a maleconear ¿Cómo se dice maleconear? Maleconear Vamos a maleconear y vamos a caminar un rato Porque también hace hambre A disfrutar la noche, mira, ahorita vas a grabarles unas tomitas allá Mira, mira Sí, es que le da también bonito aquí Vamos a recorrer un buen camino, pero Se hace corto, se hace corto Se hace corto Y bueno raza, ahorita, ¿ira el perrón ese, amor? ¿Ira el perrón, ¿síra? Ahí va, Ira Mira, mira, mira qué bonito está ¿Qué, qué, qué? ¿Vente pa? Hey, plebes Al niño le compramos este juguete Este sí hace cuenta un niño, la Berni Ya pidió Ya pidió ¿Y la mamá? Enseña, pone el clip ahí ¿Sí grabaste? ¿Sí grabaste? Ahí lo voy a poner, miren ¡Entra acá! Vean el niño, ya es un niño literal Mira, vean lo que quiere Es un niño Es un niño Dame 100 pesos Ay, no, no Lo va a desarmar Plebes, pues aquí vamos llegando hasta la otra punta, güey Ya caminamos Ya caminamos como Como 20 minutos caminamos Mira, Gloria Trevi ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vete! ¡Uy! ¡Qué milagro! Mira, saluditos Y me solté el cabello y me vení Y me solté el cabello y me vení Saluda Saluda a la cámara Hola, cámara ¿Esto es un video YouTube? ¿A poco? Sí Ay, nada más no me vas a hacer viral, pendejao ¿Qué apaitos de viral? Imagínate Ey, ey, ey Los invitamos para que vayan al Lollipop Club Está aquí sobre la avenida cabronza Porque es que hay que Hay que generar Sí, sí, sí Los esperamos ahí en el Lollipop, bebé Gracias Como a Messi, Gogos, Stripe Hombre De todo Hombre, hombres, mujeres Y nosotras ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se llama niño 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 Ahí está, Irene Ándale, pues, salud Gracias Ándimo, que le va a ver Buru Sinaloa Buru Sinaloa, ¿verdad? Mándale un saludo a su familia Familia, gracias Lo va a ver toda la gente Gracias, mi amor Ándimo Adiós Cuídese mucho Ándimo ¿Salí bueno? ¿Cómo? Sí, salió bien ¿Dónde es usted? Ah, de aquí en Mazatlán Mándale un saludo a la plebada Saludos 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 Barrio Mazatlán a la Verdi ¡Graci, Leo! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres un bote o qué? No, no, gracias No, todo bien Ándale pues Ándale pues Nos vemos Bye, bye, gracias Ándale, bye, bye Se me perdió la plebada Hombre loco, ahorita El niño El niño El niño es la atención de toda la gente Ese güey por donde pasa Toda la gente se le queda viendo Toda la gente lo quiere tocar Pero pues bueno Aquí andamos ¡Mintipa! Mira, mira ¿Qué dice? ¡Mintipa! ¡Mintipa! No, no quiere Trae un letrero ese güey en el pecho Pero no sé qué dice Aquí no vamos a aceptar un rato plebada Vamos a tomar una cervecita de aquí Miren Tranquila Y al ratito nos vemos ¡Ánimo! Se apretó la raza Mira, mira, mira Mira, 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 mira Se acaló, se acaló, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ahí va, ahí a Verdi Mira, mira, mira ¿Qué parlás? Mira, mira, mira Mira, mira, ahí anda un tiburón también Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira No me entiendes Sentado aquí ya Mira, ya me tienes hasta la poca Me tienes hasta allá Un abrazo, mi amor, mentiras mías Esa es pedo, güey Dile la gente cómo anda Ando a los 100, ando a los 85 No, ven, ven Cuántas llevas Llevo como más, no sé Y las que faltan Mira lo que tenemos aquí A ver Ey, el quesorero primero que Un putazo Un rapaz de seca Un rapaz de seca Un rapaz de seca No, no, no ¿Ya lo dijiste? Ey, ya no vamos a ir para el depo o no? No vamos a ir más ahorita Arre pues Ey, dile algo al niño pues Que ya me tienes hasta la madre Ya le tienes hasta la madre El juguete ya vale la verga Ya vale el juguete Y la quiere grabar con la gente No, no Ey, le la abra a la gente va Como pendejo Mírame 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 esto Arre pues Ey Va a llegar a mar Ey, despídete a la gente pues Bye, dale Bye Y bueno amigos Ya nos encontramos por acá, por el depa El día de ayer No quisimos tomar tanto la verdad Hasta sobró cerveza aquí en el refrigerador No quisimos tomar tanto Porque el día de hoy amigos Tenemos que andar bien pilas El día de hoy es la revelación De nuestro bebé Hoy sabremos si es niña o niño Déjenme en los comentarios ¿Tú qué piensas que es? ¿Piensas que es niño o piensas que es niña? El siguiente video amigos va a ser ese De la revelación Por lo pronto este video hasta aquí lo vamos a dejar Vamos a ver la pelea Por acá a ver cómo anda Vean, vean, vean Aquí está el refri, miren Sobró un chingo de cerveza Pero El día de hoy se va a ir ¿Qué rollo? Bájale, bájale, bájale ¿Qué estás viendo loco? ¿Un velorio estás viendo? ¿Aquí estás viendo? Nomás le pongo la cámara a mi Isabel Mira, ¿qué pasó hombre? ¿Ey? ¿Ahora qué rollo? ¿Qué? Es el día pa Mira, mira Ahí estamos pendientes Descansando ¿Unas palabras reina? Porque ya no me despides de este video ¿Unas palabras? Sí Porque la estamos pasando bien chingón ¿Qué? Soy mi Samo, Javi, lo quiero mucho Y lo quiero metrufar ¿Ale? ¿Unas palabras vale? También Y bueno plebes Hasta aquí dejamos este video Espero les haya gustado Ya saben que yo soy compa Chay Bye Bye ¡Gracias!